El 12 de abril de 1912 ocurrió uno de los mayores desastres marítimos y el más famoso, sin embargo han ocurrido otros de gran importancia, pero que no han tenido la misma repercusión que el Titanic, como lo es la historia del MV Doña Paz, en el que perecieron más de 4.000 personas entre pasajeros y tripulantes. El MV Doña Paz fue construido en 1963 por el astillero Onomichi Sosen de Onomichi, llamado originalmente como Imeyuri Maru. En octubre de 1975, el barco fue vendido a Sulpicio Lines y rebautizado como Don Sulpicio. El 5 de junio de 1979, el barco fue parcialmente destruido por un incendio mientras se dirigía de Manila a Cebu. Las 1.164 personas a bordo fueron rescatadas, pero el barco quedó encallado y fue declarado una pérdida total. El barco fue recomprado a los aseguradores de Sulpicio Lines y después fue reparado y devuelto al servicio como MV Doña Paz. El 20 de diciembre de 1987, a las 6.30 de la mañana, el Doña Paz partió del puerto de Tlacoban, Isla de Leite, hacia Manila. Oficialmente 675 pasajeros embarcaron en Tlacoban y 907 lo hicieron más tarde, sumando un total de 1.583 pasajeros y 58 tripulantes. Pero esa lista no reflejaba la realidad, ya que en la naviera Sulpicio Lines era una práctica común vender billetes extraoficialmente, es decir, de no registrar en el listado a todo aquel que no pagara el importe del crucero. Posterior al accidente se estimó una cifra de 1.000 infantes y adicionalmente 1.600 personas que pertenecían al ejército filipino. Se calcula que había más de 4.300 personas a bordo del barco. A las 22 horas, el Doña Paz chocó contra el MT Vector, un buque petrolero que iba cargado con 8.000 barriles de gasolina y queroseno. La colisión provocó una explosión y ambos buques ardieron en llamas en cuestión de medio minuto. Solo fueron rescatados con vida 26 personas, de los cuales 24 pasajeros eran de Doña Paz y dos tripulantes del MT Vector. Los pocos sobrevivientes se vieron obligados a saltar del barco y nadar entre cuerpos carbonizados en aguas en llamas alrededor del barco. El Doña Paz se hundió 2 horas después de la colisión, mientras que el MT Vector se hundió en 4 horas. Investigaciones posteriores revelaron que se cometieron una cadena de negligencias y errores y que hubo una clara dejación de responsabilidad por parte de las empresas propietarias de los barcos. Se descubrió que ninguno de los dos buques contaba con una radio VHF en funcionamiento. Se descubrió además que el sobrepeso y el hacinamiento de pasajeros en el MV Doña Paz impidió el rescate correctamente organizado, además de que los tripulantes no respondieron como era debido. Un testigo afirmó ver a una buena parte de ellos viendo la televisión y bebiendo cerveza minutos antes del accidente. El capitán veía una película y solo un marinero de rango inferior estaba en el puente de mando. La investigación posterior también encontró que los chalecos salvavidas se encontraban en una bodega bajo llave, una costumbre de la Sulpicio Lines, para que los pasajeros no los robaran. Pero la empresa fue exonerada de cualquier culpabilidad en el accidente y solo los dueños del Vector fueron imputados, ya que se descubrió que era un barco que, según la versión oficial, navegaba sin permiso, sin un capitán con licencia, sin un vigía cualificado y con el timón averiado, lo cual obligaba al petrolero a navegar en zigzag. El precio del Doña Paz se encuentra de pie a una profundidad de 500 metros. El precio del Vector se encontró a 2.200 metros de distancia en el mismo estado. Ambos pecios están en buenas condiciones. Sulpicio Lines ofreció la lista oficial de pasajeros e insistió que nadie más viajaba en el Doña Paz. Sin embargo, pocas horas después, un empleado anónimo de la compañía reconoció que era una práctica común vender billetes extraoficialmente a bordo. y que los niños menores de 4 años no estaban incluidos en la lista. El ejército filipino también recordó que muchos de sus hombres viajaban en el ferry y que ninguno de sus nombres estaba en el manifiesto oficial. En 1999, la investigación oficial del gobierno calculó el número de víctimas en 4.375, convirtiendo el accidente en la peor tragedia marítima de la historia en tiempos de paz, casi tres veces mayor que la del Titanic, aunque muy lejos de la tragedia del William Gustloff casi al final de la Segunda Guerra Mundial.